Me da muchísimo gusto recibir aquí en Palacio de Gobierno a un amigo de muchos años, al senador Eduardo Ramírez, que fue mi compañero en la 64 y en la 65 legislatura, un gran senador de la República y estamos intercambiando puntos de vista de lo que está pasando en el Congreso Federal. Muchas gracias, mi estimado gobernador. Para mí es un alto honor que me reciba aquí en Palacio de Gobierno y estábamos conversando acerca de una iniciativa que presentó en ese entonces el senador Julio Menchaca, hoy gobernador del Estado de Hidalgo. Esta iniciativa tiene que ver con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El principal punto de partida es la agilidad procesal, la justicia pronta y expedita y particularmente es la oralidad en los juicios civiles y familiares. Esta es una iniciativa de Julio Menchaca. No lo digo yo, lo dice la iniciativa. Hoy es una realidad gracias a ese trabajo que hizo el hoy gobernador Julio Menchaca y que nosotros venimos a reconocer, pero particularmente a retroalimentarnos sobre esta legislación que servirá mucho para México. Fue un gran trabajo también de todos los tribunales de Conatril, los tribunales superiores de justicia, y va a agilizar, como dice mi querido amigo el senador, Eduardo Ramírez, la justicia civil y familiar de la República Mexicana. Felicidades, querido gobernador. Felicidades.